Punto final a la participación de Bolivia en estos Juegos Olímpicos, la vigésimo novena versión de la era moderna. Federico Iglesias entró a este estadio, a este escenario del nido de pájaros de la capital olímpica. Su prueba, la de los 800 metros, una de las más duras, las más difíciles que hay en el atletismo. Mezcla de velocidad y también de resistencia. Arrancó relativamente lento el semifondista boliviano en esta jornada. Y luego, cuando quiso reaccionar para la primera vuelta, se siente a los primeros 400 metros, y arrancando los 500 quiso reaccionar un poquito desde atrás, lo hizo por apenas 50 metros y luego el sprint final ya fue para el ganador. En todo caso, en esta jornada, él no pudo batir de su marca personal con la que había llegado. Marcó 1'50'57, él quería bajar el 1'48'37 con la que tenía como mejor marca. Había logrado 1'49' este año, estaba en ese afán. No se mostró muy contento. Vamos a ver qué es lo que dice Federico Iglesias. No, bueno, uno espera este momento, va, muchos años, y bueno, ahora ya en estos días hay un balance más tranquilo, ¿no? De momento, bueno, la marca no ha salido, la que esperaba ya al pasar el 400, vi que no iba tan rápido la cosa, nadie se animó a marcar el ritmo. Fue una carrera de cuidarse y bueno, pasamos el 53, yo pasé el 54, y luego, nada, faltando 300 metros traté de cambiar un poquitito, adelanté al americano, al de Estados Unidos, pero bueno, reaccionó y la gente siguió para adelante sin arriesgar demasiado. Y ya en los últimos 150 ya yo no tengo un cambio demasiado fuerte y ellos un poco más, tampoco. De mi serie, bueno, pasaron los dos africanos, ¿no? Y bueno, descontento un poco, ¿no? Uno siempre espera que le salgan lo mejor posible las cosas. Y bueno, mejoré la participación de Atenas, pero bueno, me voy, digamos, me voy tranquilo porque lo he dado todo, sobre todo que hace un año que he entrenado muy a conciencia. Pero bueno, me hubiera gustado acabar de otra forma. Bueno, no hay más que pensar, no sé, por ahora. Pasaste los 400 y cuando enfilabas a los 500 metros ahí quisiste cambiar el ritmo de carrera. ¿Fue bien acertado o desacertada tu decisión? No, yo creo que era lo que tenía que hacer. Lo menos acertado, bueno, también es difícil verlo ahora, ¿no? Fue pasar un poco lento, quizá tenía que haber salido un poco más adelante en la primera vuelta, porque yo ya lo hablé con ustedes hace 10 días, yo no soy una persona que remate el 200 en 23 segundos, el marroquí sí. Entonces yo ya sabía que si llegaba con ellos al 600, en una carrera lenta, además de un 91, no tenían nada que hacer. Pero bueno, estas cosas son difíciles de pensar en una carrera en la que se pasa rápido. El 200 pasó bien, ha sido que nos dormimos un poco en la primera recta, ¿no? Bueno, esto ya te digo que es difícil de leerlo, es lo difícil del 800, ninguno de los 65 competidores mejor la marca. Y eso, bueno, no es un consuelo evidentemente, a lo mejor es simplemente un síntoma y ya te digo que me voy un poco tranquilo simplemente por el esfuerzo, ¿no? Y bueno, agradecer a ustedes, a toda la gente que está aquí, sobre todo a mi familia, amigos, a mi entrenador que está allí ahora en Chile y bueno, eso. ¿Qué vas a hacer, Fadri? Te escuchaba que por ahí a lo mejor, tomando en cuenta que los 800 metros no te están dando resultados técnicamente en este tipo de competencias internacionales, ¿podrías cambiar a otra prueba? Sí, ahora voy a parar un poquito y voy a ver qué pasa. Quiero ver también que se confirme que van a hacer los Juegos Bolivarianos en Bolivia, ¿no? Fue una desilusión lo del 2006 de los Ode Sur. Y bueno, me queda un poco de atletismo. Probablemente los Juegos Bolivarianos serían una buena excusa para largar un año más. El 1500 es una buena opción, ya intenté pasar el año pasado. Y fue bastante bien este año, no arriesgué al 1500, tal vez el próximo año sería un buen momento. ¿Tení más? Me animo, me animo, sí, pero ya te digo que... ¿Pasa por qué? Por seguir, seguir pasa porque, bueno, creo que cumplí un ciclo, este era un objetivo importante y también hay que un poco dedicarse al mundo laboral profesional de acuerdo a lo que he estudiado y a otros proyectos que tengo. Ya te digo que ver hasta fin de año un poco qué pasa. También volver a pillar esa motivación que he tenido estos cuatro años. Es un poco difícil, sobre todo entrenar solo, sin grupo de entrenamiento, sin un entrenador. Es un poco difícil mantener la motivación, pasar esos domingos con frío, tardes con calor y salir a entrenar. Y bueno, para cubrir los gastos, ya sabes, un tiene que pagar la casa, la comida. Entonces, son muchas cosas que evaluaré un poco más con la cabeza tranquila, ¿no? Y te soportan para una nueva olimpiada, para un nuevo ciclo olímpico. ¿Agarras o no? No, el nuevo ciclo olímpico ya lo veo prácticamente imposible, ¿no? Ya te digo que la meta sería a corto plazo los Juegos Bolivarianos y, bueno, no sé, tampoco pensaré demasiado esta semana en eso ahora. Bueno, un poco después de unos 15 o 20 días de vacación veré cómo enfoco el siguiente año porque hay algún momento en que tengo que cambiar un poco el entrenamiento. No puedo entrenar más y con más intensidad. A lo mejor puedo entrenar un poco mejor y más, optimizando más lo que hago, pero... ¿Cualificar más tu entrenamiento? Claro, los últimos dos años, realmente, en cuanto a horas, a kilómetros y a fuerza he dado todo lo que podía. Entonces, no está fallando la cantidad de trabajo, sino quizá la calidad o el enfoque un poco de cosas claves, ¿no? ¿Entrenador? Hablaré con mi entrenador ahora que está en Chile. No sé, eso también es una cosa que tengo que pensar. Si entreno con... ¿La falta del entrenador se siente, por ejemplo, en una situación como esta? Sí, sí, sí. Sobre todo la motivación. Es difícil motivarse uno solo, ¿no? También la falta de un grupo de entrenamiento. Si bien me ha ayudado Miguel Mejía, un muy buen atleta y muy buena persona de Cochabamba, es importante crear un grupo. A lo mejor sería muy importante también crear un grupo en Bolivia. Había vuelto Evans Pinto, un chico de Oruro, se fue a estudiar a Cuba. Quizás se puede hacer un grupito, ¿no? Para que haya continuidad y juntemos esfuerzos, ¿no? Y así se cierra entonces la participación de todos los atletas bolivianos. Siete en total en esta vigésima novena versión de los Juegos Olímpicos. Ha concluido para nosotros los bolivianos, aunque nosotros también no nos vamos a ir. Nos quedaremos hasta el final de esta cita olímpica para estar de principio a fin. Es decir, llegamos una semana antes y nos iremos un par de días después para dar la cobertura antes, durante y después. Desde el Estadio Nacional Olímpico Nido de Pájaros, Fernando Número Zambrana, aquí en Beijing.